Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, anunció que el lanzamiento la víspera de un misil de mediano alcance es el primer paso de las operaciones militares norcoreanas en el Pacífico. Ese lanzamiento tiene también el significado de contener a la base de invasión que es la isla estadounidense de Guam, agregó el presidente del gobernante partido de los trabajadores de Corea del Norte. Es necesario seguir adelante con el trabajo para poner la fuerza estratégica norcoreana sobre una base moderna a fin de realizar más lanzamientos balísticos con el Pacífico como futuro. El también jefe supremo del ejército del pueblo norcoreano hizo sus declaraciones tras el lanzamiento la madrugada de este martes de un misil de mediano alcance que sobrevoló el espacio aéreo japonés y generó una nueva condena mundial, Notimex.